Planificado por uno como meta legítima, no tiene por qué ser boicoteado por otros, porque no es un derecho mayoritario el involucrarse en la vulneración de los derechos personales de las personas, y el derecho a practicar una ideología, y el derecho a trabajar, y el derecho a construir, y el derecho a ser reconocido como autor de las obras de uno mismo, y el derecho a que no sea robada evidencia que es legítima y alterada para dar legitimidad a evidencia ilegítima, a evidencia falsificada, son derechos que hacen a disputas que sostienen otros derechos que son totalmente fundamentales a cualquier ser humano. Entonces, acá hay una confusión entre la bronca legítima y la bronca que nace de una patología, que es la de no poder realizar algo que se desea realizar por la fuerza, porque ese algo que se desea realizar por la fuerza está destinado a ejercer contra otros la vulneración de los derechos de los que hablo, en este caso los míos, pero también los de otras personas, como se pudo ver en ejemplos muy claros. No se puede sostener la censura si se quiere dar esta discusión, y evidentemente los medios están dando esta discusión desde un enfoque donde siempre sostienen la censura para darla. Si necesitan ese tiempo de ventaja, y necesitan también la ventaja económica, evidentemente ocultan más de lo que cuentan. Y eso que ocultan, hasta ahora, todas las veces que lo han ocultado, ha decantado en desastres para nuestra nación y para nuestro continente, y para colectivos muy grandes de gentes. Entonces, a mí me parece que las cosas están en algunos aspectos muy turbias, muy enrarecidas, nada claras, pero en otros, como esto que expreso, están mucho más claras de lo que parecen. Y precisamente por ahí pasa la cuestión.